El primer proyecto consistió principalmente en buscar evidencias de minería, y cosa que no es muy fácil porque es casi una aguja en un pajar. Tuvimos que recorrer muchos cerros y veníamos cruzando por este sendero que baja, un sendero natural, y al cruzar encontramos una piedra que nos llamó la atención, que podía ser un martillo, y discutiendo si era un martillo o no empezamos a mirar en los alrededores y encontramos otro un poco más arriba, y discutiendo encontramos otro y otro, y fue como un camino de martillos que nos guiaron finalmente a encontrar la mina. Fue después de una siguiente campaña que vinimos solo con Hernán a hacer las primeras pruebas a excavar, a hacer las primeras excavaciones, que entendimos primero que era una mina de pigmento, que era prehistórica, y obtuvimos las primeras muestras para datar. Y cuando enviamos las muestras a datar recibimos los resultados y de nuevo fue una sorpresa, porque resultó que tenía una antigüedad de 10.000 años, y eso significaba que era 6 o 7.000 años más antiguo que la mina más antigua que se conocía en América. Ahora nos encontramos en el segundo sector de nuestra excavación, que por los estudios que hemos hecho hasta ahora, la explotación indígena alcanzó más de 8 metros de profundidad, pero todavía no sabemos cuál es la profundidad total a la cual llegaron, porque nuestra excavación no ha podido llegar más profundo por razones de seguridad. Se sabía que las poblaciones humanas usan el óxido de hierro como pigmento hace miles de años, pero por alguna razón siempre se había asumido que ese hierro era recolectado en las quebradas, como en rodados naturales, como que nunca se asumió que estas poblaciones tan antiguas pudiesen ser verdaderos mineros especializados. ¡Suscríbete al canal!